un pocio sobre investigaciones en quiralidad, por la invitación, yo me siento muy contenta y muy emocionada por varios motivos, primero pues justo por la invitación, después pues porque a pesar de que yo no tuve mucho contacto directo con el profesor Germinal Cocho, pues sí lo conocí, sí intercambiamos algunos comentarios, sí lo visualizaba en la Facultad de Ciencias, cuando yo era estudiante de doctorado justamente en esta institución, aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares, entonces él era muy amigo también del doctor Antonio Erascano y entonces pues a través de él fue que yo lo conocí, que intercambiamos algunas opiniones y entonces pues me da mucho gusto que los organizadores hayan decidido pues realizar estas actividades del día de hoy en su honor. Y pues bueno, vamos a comenzar, entonces la charla que me entrecedió de Hugo, pues me sirve muy bien de marco de referencia porque bueno, a pesar de que no vamos a ver en lo que yo les voy a contar los detalles muy técnicos de estas cuestiones de quiralidad, pues si de alguna manera los vamos a ir tocando pues porque al hacer una revisión sobre este tema de la quiralidad, pues uno de los personajes que indudablemente surge como protagónico pues es el químico francés Louis Pasteur, fundando justamente lo que se conoce ahora como pues los cimientos de la estereoquímica, de esta área del conocimiento pues que es inherente y que es muy importante a áreas como la química, como la biología, como la bioquímica, pero también a cuestiones como de física, de materiales, como de materiales supermoleculares, etcétera, etcétera, como ya muy bien lo mencionó Hugo. El gran logro, el gran descubrimiento, el gran hallazgo e inclusive algunos autores comentan la suerte que tuvo Louis Pasteur, pues fuera de poder haber separado isómeros ópticos de un material, del ácido tartárico y haber logrado hacer esta separación de manera manual, haber notado algunas características particulares de estos materiales que justamente pues abrieron la puerta, les digo, para establecer las bases de lo que hoy denominamos la estereoquímica. Vamos a revisar un poquito de los antecedentes, tenemos aquí a este químico sueco, John Jacob Berzelius, él fue la persona o el investigador, el académico que acuñó la palabra isómeros, dando a entender pues que había dos cosas formadas por partes iguales. Entonces, pues en estas épocas la escuela de la cristalografía y de los estudios de los cristales estaba muy en boga, tanto en Francia como en Alemania, entonces pues mucho de lo que se decía, mucho de lo que se comentaba en los círculos académicos pues tenía que ver con esto, con la identificación, la caracterización de los cristales, su morfología, qué hacían, qué no hacían. Entonces, precisamente pues es en ese nicho que él acuña la palabra isómero. Además, Berzelius pues era seguidor de la teoría atómica de Dalton, propuesta por ahí de 1801 y reconocía, Berzelius decía, que las sustancias con la misma composición química debían tener el mismo arreglo atómico y que si había diferencias en esas composiciones químicas, pues entonces esas diferencias debían de atribuirse a diferencias en los arreglos de sus átomos y por consecuencia debían manifestarse en las formas cristalinas. Entonces, estas ideas de los 1800 pues eran como muy intuitivas, porque por supuesto pues no tenían acceso a todas las grandes herramientas y equipos y técnicas de análisis, sino que más bien era a través de la observación y del trabajo muy detallado, pues que ellos iban haciendo estas aseveraciones. Entonces, bueno, pues está ya sentado el antecedente para la palabra isómero. Poco después viene este físico, astrónomo y matemático francés, Jean-Baptiste Biot, y él en 1815 demuestra que la trayectoria de la luz polarizada puede desviarse al atravesar una sustancia orgánica, por ejemplo, él tiene muchos trabajos acerca de la trementina, esta resina que se puede obtener de algunos árboles, de azúcar, del ácido tartárico, y entonces se encuentra, les digo, pues que esta luz polarizada puede desviarse a la derecha o a la izquierda, en palabras de Biot, dependiendo del eje óptico de la sustancia. Entonces, ya intuían también que había algo en el interior de las sustancias que direccionaba estos cambios de la luz polarizada. Y a eso él le denominó actividad óptica. Vamos a revisar rápidamente el principio de operación de un polarímetro, que era el instrumento con el que ellos ya contaban para realizar estas investigaciones. Entonces, si nosotros visualizamos este esquema, lo que tenemos es una fuente de luz no polarizada, que se hace, se dirige en una dirección, tenemos un filtro que justamente lo que hace es que a esta luz no polarizada, la polariza, la orienta en una sola línea, con esto se genera la luz linearmente polarizada, que al atravesar el tubo de la muestra, aquí estaría contenido esta sustancia orgánica, entonces, si la sustancia orgánica es prácticamente activa, lo que hace es que desvía, si se fijan aquí la flechita está muy vertical y después aquí la tenemos un poco inclinada. Y después de esto tenemos otro filtro polarizador, que este es rotatorio, porque entonces ahora se gira, ya sea a la derecha, bueno, a la derecha o a la izquierda, bueno, derecha o izquierda, desde el punto de vista del observador, para encontrar el máximo de intensidad, porque están de acuerdo que si este haz que venía muy derechito aquí, sufre un desviamiento, si yo pongo el filtro en la misma posición que el filtro inicial, pues no voy a ver nada. Entonces lo que tengo que hacer es girar el filtro para encontrar entonces ese máximo de intensidad, y entonces yo detecto ahí hacia dónde fue ese cambio de la luz, y puedo medir o se puede medir la magnitud del cambio en esa dirección, típicamente se mide esto en grados. Entonces, les digo, si la sustancia provoca un giro de la luz polarizada a la derecha, entonces esa sustancia va a ser dextrorotatoria, y a esta la vamos a identificar con el signo más. Si lo hace hacia la izquierda, pues entonces va a ser una sustancia levorotatoria, y la vamos a identificar con el signo menos. Entonces esto ya se sabía para los 1815, y pues era una práctica más o menos cotidiana, si tenían un polarímetro, que tampoco es un instrumento nada complicado, pues entonces se podían hacer este tipo de estudios, y se hicieron en muchísimas, 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 muchísimas sustancias. Después viene este personaje, ¿alguien de aquí habla alemán? Que me ayude con la pronunciación, Thomas, por favor. Mischarlich, o algo así. Yo soy pésima con el alemán. Entonces, él, para 1844, realizando justamente estudios sobre cristales del ácido tartarico, encontró, pero no publicó, una anomalía relativa a un par de enantiómeros. Él se puso a estudiar con mucho detalle a el tartrato de amonio, amonio y sodio, perdón, que vamos a identificar de ahora en adelante como TAS, bueno, para fines de esta plática, y al par a tartrato de amonio y sodio, que vamos a identificar en esta plática como PAS. Entonces, se encontró que estas dos sustancias, el TAS y el PAS, no presentaban diferencia en su composición química, en sus pasos específicos, o en la forma de los cristales de sus isómeros, según él. Sin embargo, él observaba que el TAS era ópticamente activo, mientras que el PAS era ópticamente inactivo, lo cual era todo un crucigrama, porque si las sustancias no difieren en otra cosa, más que en su actividad óptica, para los conocimientos de esa época, pues eso no checaba, si tienen la misma composición química, si tienen la misma proporción, si tienen los mismos átomos, qué hace que entre ellos dos existe esta diferencia de actividades ópticas. Yo titulé aquí esta diapositiva, la importancia de no perder detalle, porque justamente él pasa por alto esto de la forma de los cristales, tanto los cristales de TAS como de PAS son iguales, en las apreciaciones que hizo Mitscherich, o algo así. Gracias, Tomás. Años después, unos cuantos años después, en 1948, está pues el joven Luis Paster, aquí está retratado en el 45, quien después de haber tenido su doctorado en ciencias por la Universidad de París, pues decide perfeccionar y mejorar sus conocimientos en cristalografía. Entonces, pues justamente él ya conocía estas investigaciones de Mitscherich, ya conocía el funcionamiento del polarímetro de Biot, ya conocía algunos otros experimentos realizados, por ejemplo, por el mismo Berset, acerca de los cristales, etcétera, y este pues decide que necesita un entrenamiento más a profundidad en el tema de la cristalografía. Entonces, retoma justamente los trabajos del ácido tartárico y de las sales derivadas. Ahí se encuentra en este TAS que les comentaba, el tartrato de amonisodio y el PAS, el paratartrato de amonisodio. Entonces, revisando nuevamente eso, pues se encuentra además, se sabía también, que dice aquí, el problema en realidad iba más a profundidad, solamente se trataba de analizar con detalle los cristales, sino que había reportes de que esos cristales tenían una diferencia en la cantidad de moléculas de agua de cristalización, específicamente el TAS y el PAS, diferían en la cantidad de moléculas de agua de cristalización, que era otra cosa que como que no embonaba en lo que se esperaba para sustancias aparentemente iguales. Entonces, pues como de lo que se trataba era de analizar la cantidad de moléculas de agua de cristalización, pues comienza a hacer una búsqueda muy minuciosa acerca de las diferencias microscópicas en las estructuras cristalinas de estas dos sustancias, del TAS y del PAS. Entonces dice, en los cristales del ácido tartárico y de sus sales, Pasteur encontró pequeñas superficies denominadas al día de hoy caras hemiédricas, que lo que hacían era que distorsionaban, que degradaban la simetría de los cristales. Encontró, por ejemplo, que todos los cristales del TAS tenían estas caras orientadas en la misma dirección y además confirmó la actividad óptica de este compuesto. Hasta ahí no había nada nuevo, ¿no? El TAS ya sabíamos que era ópticamente activo. Pero luego cuando examinó el PAS, identificó dos tipos de cristales que estaban presentes en una relación uno a uno. E interesantemente, notó que estos cristales eran imágenes especulares no superponibles entre ellos. Entonces, separó manualmente a los dos tipos de cristales y encontró que una vez separados y disueltos, cada uno de ellos eran ópticamente activos con rotaciones iguales en magnitud pero puestos en dirección. Un tipo de cristales era dextrorotatorio como el TAS que ya todo mundo en ese momento conocía que es de origen natural y el otro era leborotatorio. El otro componente que estaba en el PAS era leborotatorio. Entonces, pues aquí hay varias cosas que distinguir, ¿no? La primera, pues es el hecho de haber notado la existencia de estas caras que en realidad fue lo que le pasó por alto, ¿no? Dejó pasar por alto Mitschelich. Creo que cada vez voy deteriorando más la pronunciación. Entonces, se dio cuenta de la existencia de estas caras y además se dio cuenta de que entonces sí había, los cristales en realidad del PAS no eran tan semejantes, sí había diferencias entre ellos que se podían observar a simple vista, ¿no? en principio igual utilizó una luz, etcétera, pero se podían visualizar sin mayor equipo y el hecho de haber notado que estos cristales eran imágenes especulares no superponibles uno del otro. Además, racionalizó que el PAS entonces era simplemente una combinación de dos sustancias ópticamente activas, como ya lo había encontrado él experimentalmente, que es que están en una proporción uno a uno, pues entonces lo que hacían era que cancelaban entre ellos mismos su actividad óptica. Al cristalizar por separado ambas sustancias y descubrir que sus cristales tienen una relación de imagen especular de uno respecto al otro y que no pueden superponerse, entonces en realidad lo que estaba haciendo era descubrir la quiralidad, aunque en su tiempo todavía ni siquiera se llamaba así. Lo que tenemos aquí en la imagen es justamente una representación de los cristales de ácido tartárico en donde podemos observar eso que les mencionaba como las caras hemiédricas, entonces al estar en direcciones distintas pues hacen que se pierda la simetría del cristal. Si realizamos esto en la nomenclatura actual, pues entonces lo que tenemos es aquí estará una representación del ácido tartárico con el que estuvo trabajando Luis Paster, aquí tenemos una representación en un modelo predimensional con esferitas del ácido tartárico dextrorotatorio, acá tenemos una representación de la misma sustancia pero levorotatoria, entonces dice Paster había descubierto los enantiómeros del ácido tartárico, al día de hoy, pues sabemos que los enantiómeros son sustancias que tienen las mismas propiedades físicas como por ejemplo el mismo punto de ebullición, la misma solubilidad, la misma densidad y otras, que también tienen las mismas propiedades químicas, por ejemplo su constante de disociación, en el caso de estos que son ácidos pues hay una constante de disociación, un valor de RF si uno está tratando de separarlos por cromatografía pues corren, el valor de RF es la distancia que recorren, entonces por cromatografía no se pueden separar, inclusive comparten el mismo espectro tanto de resonancia magnética nuclear o de infrarroja, son dos técnicas que nos sirven para caracterizar a las moléculas, entonces tienen mismas propiedades físicas, mismas propiedades químicas y el mismo comportamiento químico al día de hoy sabemos siempre que no se expongan a un ambiente quiral, o sea si no nada que permita distinguir el ácido tartárico dextrorotatorio del levorotatorio pues para nosotros van a ser las mismas sustancias, así como le pasó a Mr. Leach con el PAS ha descubierto también para hacer lo que hoy denominamos mezcla racémica o racemato ya que una mezcla racémica contiene la misma cantidad de un par de enantiómedos y eso fue lo que propuso para el PAS o sea el PAS porque no era ópticamente activo pues porque tenía 50% de este y 50% de este que como vimos por separado son ópticamente activos pero al estar juntos pues entonces efectivamente cancelan su actividad óptica y además había realizado la primera resolución quiral una resolución quiral pues es justamente el proceso o la operación que nos permite separar a compuestos racémicos en sus enantiómeros entonces a partir del PAS pues PAS había podido físicamente realizar la separación del más y del menos ácido tartárico luego las propias palabras de PAS la suerte favorece a las mentes preparadas pues tenemos que hubo una serie de elementos que contribuyeron a que justamente PAS realizara estos hallazgos la primera cosa y yo creo que la más importante es que él se encontró con lo que yo le llamo aquí una mezcla racémica rara una mezcla racémica muy particular porque los cristales que forman a esta mezcla racémica resulta que cuando cristalizan se forman a partir de un único enantiómero el hecho de que esta combinación de más y de menos ácido tartárico o de más y de menos TAS los podría haber separado PAS manualmente pues se debe a que cuando empiezan a formar estas estructuras macroscópicas pues lo hacen a partir de solamente uno de los enantiómeros formaron cristales muy grandes bueno grandes en el sentido de que se podían ver físicamente visualmente quiero decir manualmente sin ayuda de un instrumento muy sofisticado las diferencias entre ellos y esos cristales corresponden con imágenes especulares no superponibles esto de la mezcla racémica rara al día de hoy se sabe que solamente entre el 5 y el 10% de las mezclas racémicas tienen esta particularidad de poder cristalizar separando a los enantiómeros que las están formando no hay que perder de vista también su conocimiento y habilidades en técnicas de cristalización les digo al final de cuentas lo que orientó principalmente a PASTER a revisar estos experimentos pues fue ese interés en querer perfeccionarse él en estas técnicas de cristalización el conglomerado de cristales que se obtiene es decir la separación de las mezclas racémicas en estos enantiómeros únicos tenían asimetrías lo de las caras semiédricas lo suficientemente evidentes para ser separados a mano únicamente con la ayuda de una lente de aumento bueno pero yo comencé diciéndoles que todo esto le había interesado a PASTER fundamentalmente por el problema de las moléculas de agua de cristalización ¿cierto? ¿sí o no? ok resulta que PASTER no resuelve ese problema es hasta tiempo después en 1886 que se demuestra que el PAS el paratratrato de amono y sodio cristaliza en la forma hemiédrica la que encontró PASTER únicamente cuando la temperatura es inferior a más o menos 26 o 28 grados centígrados entonces es esta también otra circunstancia que abona a este descubrimiento de PASTER porque menciona ¿no? si la temperatura es mayor entonces la cristalización no ocurre como la observó PASTER la cristalización ocurre en lo que se denominan estructuras homoédricas es decir que todos los cristales son simétricos igualititos y que son ópticamente inactivos aquí con esta imagen pues estamos ilustrando o estoy ilustrando este hecho estas son las representaciones de los cristales hemiédricos del ácido del tartrato de amonisodio del TAS el más y el menos y este sería el cristal holoédrico del PAS si cristalizada a una temperatura superior a los 28 grados centígrados que muy probablemente fue lo que le pasó a Michelich o pues PASTER tuvo la suerte de realizar su cristalización en las épocas del otoño o invierno en París temperaturas mucho más bajas que las que conocemos aquí y a diferencia de su colega alemán que pues tal vez trabajó en la primavera o en el verano entonces se observan pues en el caso de la cristalización del PAS a temperaturas mayores a 28 grados centígrados pues los cristales que se están obteniendo pues son completamente simétricos ajá ok gracias cinco minutos y bueno observamos aquí la fórmula mínima de estas moléculas de cristalizadas el TAS tanto el más como el menos pues retienen cuatro moléculas de agua cuando cristalizan en caso del PAS si cristaliza de manera simétrica te sólo retiene una molécula de agua y aquí queda resuelto la pregunta original de Pasteur de las moléculas de agua bueno entonces simplemente para hacer una recopilación aquí está Biot quien había ya descubierto la actividad óptica de las sustancias de muchas sustancias él no identificó el hemiedrismo que es como técnicamente se conoce a esto de las caras distintas ni la quinalidad por supuesto hay también otro investigador Wilhelm Gottiliev Hankel que él también realizó muy exhaustivos con cristales de tartrato pero pues para nada tampoco identificó ni visualizó ni le pasó por la mente la quiralidad otro científico francés Herve de la Provostalle que también estudió las formas cristalinas del ácido tartárico de sus sales etcétera ah no les conté que esto del ácido tartárico comienza por el vino Luis Pater siendo francés la cultura del vino en Francia pues está muy ampliamente desarrollada y es una de las sales que de manera muy natural y empírica se forman cuando uno tiene vino tanto en el cocho como en el fondo de la botella su colega Alain pues él fue realmente quien puso en la mesa la pregunta el signo de interrogación bueno ¿por qué tengo estas dos sustancias? que una sí me presenta actividad óptica y la otra no si según yo son igualititas y se le escapó el detalle de los cristales semiédricos y bueno Luis Paster que pues hace una recopilación ya de todos estos conocimientos antecedentes y que además en la voz de algunos autores algunos historiadores justo de ciencia pues distribuyen una característica adicional para el hecho de haber hecho este descubrimiento de las diferencias en la cristalización del ácido tartárico y sus sales Luis Paster era un hábil litógrafo una imagen una litografía de uno de sus colegas mientras estaba en la Universidad de París realizada en 1841 entonces quienes están familiarizados con este tema de la litografía saben que en realidad este es un trabajo que se realiza como en negativo para luego ya pasar al positivo entonces Luis Paster estaba muy acostumbrado a trabajar con reflexiones en el espejo para trabajar con la litografía pues entonces hay que ir viendo todos los detalles como una reflexión en el espejo entonces se comenta que tal vez igual este conocimiento pues ayudó muchísimo todo este conjunto ya de cosas de ingredientes que se combinaron pues ayudó en que entonces él fuera el que se llevó las palmas por el descubrimiento de la actividad óptica bueno tengo un par de cositas más que comentarles ¿puedo todavía? ok entre 1850 y 1860 son más significativos en química porque ahora el meorio del asunto para llegar a lo que conocemos al día de hoy nos falta todavía hacer una representación tridimensional de las moléculas entonces tenemos por ejemplo a Augusto Kekulé un químico orgánico alemán él acuñó este término de unidades de afinidad que después evolucionó hacia el concepto de valencia y que ahora lo podríamos visualizar como la capacidad para formar enlaces de los átomos él por ejemplo aquí tenemos unas estructuras del benzeno en su época en los 1857 y encuentran que hay representaciones de enlaces sencillos por ejemplo aquí entre estos dos carbonos y de enlaces dobles entre estos dos entonces para los alcances de Kekulé pues también esto era todo una cosa una pregunta sin resolver porque entonces para la fórmula mínima que él encontraba para el benzeno aparentemente había como dos maneras de acomodar todos los átomos que la formaban esos seis átomos de carbono y esos seis hidrógenos lo cual pues violaba los principios básicos de la época porque no es posible que para una sola fórmula química existan diferentes organizaciones de los átomos él también se dio cuenta de este hecho importante de la travalencia del carbono tenemos a Butlerov que justamente fue el impulsor de la teoría de la estructura química esto que les digo de que a grandes rasgos pues hay una estructura química para una sola molécula hay una correspondencia unívoco y también pues los dobles enlaces y luego tenemos a este otro químico escocés Alexander Brown que él fue el primero que empezó a sistematizar la representación de los compuestos químicos entonces dijo no se alcanza pero dijo bueno los átomos los vamos a ver como esferitas los enlaces los vamos a ver como rayitas si hay dobles enlaces entonces puedo hacer aquí como este circuito ahí para conectar a dos enlaces etcétera pero ninguno de estos pues permitían explicar la disimetría molecular que era como Pasteur identificaba la quiralidad en su época y la actividad óptica entonces luego vienen estos dos personajes Jacobus Henrikus Vancoff un químico holandés y Joseph Achille Lebel un químico francés que de manera independiente y por separado proponen una idea que vino ya a completar toda la imagen de la quiralidad la idea del carbono tetraédrico en las palabras de Vancoff en los casos en donde tenemos cuatro afinidades acuérdense las afinidades son como los enlaces de un átomo de carbono que son saturadas con cuatro grupos diferentes y univalentes y que solo dos y no y que solamente dos y no más de dos se pueden unir se forman un reglo tetraédrico y estas son las imágenes esto es uno de los dibujos de los esquemas publicados por Vancoff si esto ocurre o sea si yo tengo un átomo de carbono con cuatro afinidades y puedo sustituir al menos dos de estas afinidades puedo sustituir todas las afinidades y puedo generar dos arreglos tetraédricos diferentes la relación entre estos dos arreglos tetraédricos es de imágenes especulares por supuesto Lebel que era Vancoff llega a hacer esta bueno se dice que llega a hacer esta aproximación pues basa mucho en su conocimiento en química pero también en su conocimiento en matemáticas él tiene mucho conocimiento de geometría del área de las matemáticas entonces se argumenta que eso le ayudó a llegar aquí por otro lado Lebel que en un especial estudio de los azúcares pues sí también habla de una molécula con una fórmula M4A4 en donde M es el centro un átomo central al que se le ponen cuatro átomos de tipo A entonces dice bueno hay una explicación y dice si sucede que dos de estos sustituyentes de estos grupos A yo los cambio por átomos o por moléculas que son distintas entonces estamos obligados a admitir que los cuatro átomos que van a estar alrededor del átomo M pues van a estar en los ángulos de un tetraedro regular entonces como que desde personas distintas los dos llegan a la conclusión de que la única manera de tener cuatro sustituyentes sobre el átomo de carbono igualmente distribuidos y separados pues es a través de un arreglo tetraédrico esto da pie estas son las bases oficiales de la estereoquímica y además por ejemplo dada la aportación de ellos dos pues es lo que hoy conocemos como la regla de Lebel-Bannhoff que justamente nos habla de cuántos estereoisómeros esperaríamos una vez que identificamos el número de carbonos quirales o el número de carbonos asimétricos en una molécula que es dos a la n bueno finalmente Bannhoff pues regala copias de su libro de sus modelos moleculares por todos lados donde puede y uno de los defensores muy importantes de Bannhoff es Wiesli Senus o algo así que también es alemán él ya había planteado antes de la propuesta de Bannhoff del carbono la necesidad de contar justamente con modelos tridimensionales que permitieran explicar el comportamiento de algunas moléculas entonces cuando se enteró de la teoría de Bannhoff inclusive le tradujo el trabajo original de Bannhoff se tradujo al francés y se publicó en el libro La chimida en les paz y Wiesli Senus lo tradujo al alemán y pues lo propagó y lo defendió y lo hizo que todos sus colegas lo utilizaran y lo probaran y todo porque en un inicio pues ustedes ya sabrán las primeras veces que se presenta una nueva teoría pues esta es fuertemente criticada entonces pues ya llegamos ahora sí a terminar el círculo y ya nada más nos faltan los términos quiral y quiralidad que estos fueron propuestos por William Thompson o Lord Kelvin en 1884 o sea 40 años después de los trabajos de Paster entonces dice yo puedo llamar a cualquier figura geométrica o grupo de puntos quiral y decir que tiene quiralidad si su imagen en un espejo plano realizada idealmente no puede hacerse que coincida con ella misma es decir la imagen especular de este conjunto de puntos pues no puede hacer que coincida con la imagen original no puede hacer que coincida con la imagen especular y bueno ya mencionaron el origen de la quiralidad y pues al día de hoy el ejemplo de las manos como ya mencionaban también al inicio pues es el ejemplo típico de cuando uno quiere hacer alusión a esta propiedad de la quiralidad y bueno yo con esto aquí los dejo muchísimas gracias por su atención y pues durante el simposio pues estaremos descubriendo respuestas a muchas de las interrogantes que existen en torno a estas áreas muchas gracias 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 Hola, pues, no se oye, ¿no? ¿Ah, sí se oye? Ah, ok. Yo soy nueva en esto de la viralidad, de clases de genética y está súper interesante, pero me gustaría saber si tú conoces, sabes, de modelos ya, o sea, para un biólogo en la vida real puedo hacer un modelo, ¿no? del ácido tartárico, o sea, de algo que como tú muestras ahí la estructura tetraídica del carbono, es como sencillo, ¿no? Hacer el modelo ya físicamente y ver la imagen especular, o sea, físicamente tengo los dos modelos. Biológicamente habrá una, algo que no sea exactamente el carbono, o tú crees que el carbono es como el punto de partida para iniciar a los biólogos al conocimiento de la viralidad. No sé si entendí bien la pregunta. Modelos de representación de moléculas, si eso ya tenemos, o sea, ya por ejemplo sabemos cómo está el ADN, cómo está organizado, las distancias que hay, las bases nitrogenadas, quién se une con quién, qué tipo de interacciones intermoleculares, ¿no? Dónde hay enlaces verdaderos, enlaces covalentes, donde hay fuerzas de atracción como los puentes de hidrógeno, todo eso ya lo sabemos, todo eso está medido, calculado, se puede visualizar, eso está bien. El otro aspecto de que si el carbono es necesario para la viralidad, pues no, yo creo que en el transcurso del día estaremos escuchando que también hay compuestos, por ejemplo, inorgánicos o donde no tienen carbono, que también presentan viralidad per se, por la desviación del plano de luz polarizada, o por la morfología, que es un poco lo que explicaba este Hugo, o sea, hay como dos niveles, el nivel microscópico molecular, ¿no? que justamente te dice, bueno, el carbono tiene estas propiedades o algún otro elemento metálico, ¿no? En la química inorgánica pues trabajan con elementos metálicos que tienen ciertas propiedades, que orientan a sus sustituyentes y nos dan este resultado. Y macroscópicamente, como por ejemplo la molécula de ADN, que está como del Inter, o las conchas, estas caracolas que hablaban, que la mayoría son dextrógidas o levógidas, es una propiedad de geometría, ¿no? que también te conduce a quiralidad, pero que ya es en el mundo macroscópico. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas es justamente cómo unimos, cómo hacemos para pasar de los tabiquitos, ¿no? los átomos, a estas grandes estructuras macroscópicas moleculares. Ahí hay un signo de interrogación y los colegas que están participando no me dejarán mentir. Ajá. Si entendí bien tu pregunta, eso es así, pero si no, si quieres, pues al ratito podemos platicar más a detalle. Ajá. Gracias. Muy bien.